Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video Vaya pelea de box tendremos ya que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Golovky Amigos vayan comentando aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o desde que país es que tu apoyas a Saúl el Canelo Álvarez También me gustaría que escribieras en la caja de los comentarios vamos Canelo Amigos vayan dejando su buen like denle me gusta a este video si creen que Saúl el Canelo Álvarez vencerá a Golovky Cracks en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de esta gran pelea Así que amigos si ustedes no se la quieren perder les recomiendo les sugiero que se vayan suscribiendo a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de esta gran pelea entre Saúl el Canelo Álvarez y Golovky También estamos muy cerca de llegar a los 500 mil suscriptores y que mejor forma de llegar con esta gran pelea Así que amigo ayúdame suscribiéndote a este canal y también deja tu buen like Y bueno cracks tremenda pelea de box tendremos ya que el mexicano Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Golovky En lo que promete ser una pelea bastante espectacular de la que a continuación te daré todos los detalles Amigos en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán ver y disfrutar de esta gran pelea Amigos esta pelea se va a llevar a cabo el sábado 17 de septiembre y dará inicio en México a las 10 de la noche Mientras que en Estados Unidos va a dar inicio un poco más temprano Va a dar inicio desde las 8 de la noche hora del pacífico y a las 9 pm hora del este Amigos estos son los horarios oficiales para que los vayan apuntando y no se pierdan de esta gran pelea Amigos después de 4 años de espera la ansiada pelea entre Canelo y Golovky por fin sucederá Y es que como recordaremos la última vez que se enfrentó el Canelo Álvarez y Golovky En esa ocasión el Canelo salió con la victoria y es que después de 12 rounds terminó por ganar por decisión un anime Y bueno el día de hoy buscará hacer lo mismo pero ahora el Canelo buscará vencer a Golovky por un knockout Amigos como recordaremos el Canelo se enfrentó a Vivol pelea que terminó por perder y bueno El día de hoy el Canelo Álvarez buscará demostrar que sigue siendo el mejor libra por libra del mundo Y bueno amigos la pelea estelar entre Saúl el Canelo Álvarez y Golovky va a dar inicio a las 10 pm hora del tiempo del centro de México Va por la señal de Vox Azteca por el canal de Azteca 7 y también la podrá sintonizar por el canal 5 Donde la transmisión comenzará después del superclásico nacional entre América y Chivas Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like si apoyan a Saúl el Canelo Álvarez Y bueno sin más que agregar nos vemos por un próximo video